Vamos de parranda mamá Jennifer McPherson 1, 2, 3, and Te dedicamos a los ofesionados de la parranda No puedo ir contigo, papá, no puedo ir contigo Que hay mucho trabajo adentro que hacer No puedo ir contigo, papá, no puedo ir contigo Que hay mucho trabajo adentro que hacer No puedo ir contigo Vamos de parranda mamá Vamos de parranda Con toda la parte se oye música cariño Vamos de parranda Vamos de parranda mamá Vamos de parranda Con toda la parte se oye música cariño Vamos de parranda Que vengan los parranderos aquí Que vengan los parranderos Yo no puedo de esta casita salir, que vengan los paranderos Que vengan los paranderos, aquí que vengan los paranderos Yo no puedo de esta casita salir, que vengan los paranderos Vamos de paranda mamá, vamos de paranda Otra parte se oye música cariño, vamos de paranda Vamos de paranda mamá, vamos de paranda Otra parte se oye música cariño, vamos de paranda No puedo bailar contigo, cantar contigo, paranchiar contigo. No puedo bailar contigo, cantar contigo, paranchiar contigo. Mi morenita, querida mía, mi amorcito, mamón, mamón, mi morenita, querida mía, mi amorcito, mamón. Lo siento, no puedo bailar contigo, cantar contigo, paranchiar contigo. Lo siento, no puedo bailar contigo, cantar contigo, paranchiar contigo. Mi morenita, querida mía, mi amorcito, mamón, mamón. Mi morenita, querida mía, mi amorcito, mamón, mamón. Mi morenita, querida mía, mi amorcito, mamón, mamón. Mi morenita, querida mía, mi amorcito, mamón. Yeah, yeah, yeah.